La Alcaldía de Catamayo informa El GAT Municipal de Catamayo y la Prefectura de Loja llevan a cabo el proyecto para la preservación de las cuencas hidrográficas y producción de madera. Por ello, la mañana del sábado 18 de marzo, la ciudadanía y organizaciones del tambo recibieron gratuitamente por parte de la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga 2.000 plantas forestales en 9 variedades, las mismas que serán sembradas cerca de las fuentes de agua en dicha parroquia. Durante su intervención, la autoridad municipal señaló que es importante el comprometimiento de los ciudadanos para la conservación de las fuentes de este recurso hídrico. Un proyecto que tiene como objetivo fundamental incentivar a la ciudadanía, a los agricultores, a proteger lo que son las riberas de los ríos, de las quebradas, fuentes de agua, que permitan tener agua no solamente para el consumo humano, sino también para lo que es el riego. En el vivero municipal ubicado junto al río Guayabal, existe un número considerable de plantas, que serán entregadas a quienes lo requieran. La alcaldesa también informó que el resto de parroquias del cantón recibirán en su momento las distintas variedades, con el mismo objetivo de preservar las cuencas hidrográficas, ya que esta es una preocupación permanente del gas municipal y la prefectura. Vamos a hacer un seguimiento para que en realidad estas plantas sean sembradas y de esta forma proteger los afluentes de agua. El ingeniero Moisés Torres, técnico de la prefectura de Loja, manifestó que las entidades públicas como el gobierno provincial y la municipalidad de Catamayo trabajan de forma conjunta con el afán de ayudar a crear conciencia sobre la preservación de las fuentes de agua y por ende la conservación del medio ambiente. Nuestro deber es proteger las vertientes, proteger los lugares donde hay los arroyos, los ojos de agua y las quebradas. Para eso nos estamos llevando adelante conjuntamente la prefectura, conjuntamente con los municipios y concretamente con el municipio de Catamayo, un programa bastante agresivo de reforestación. El gobierno parroquial del Tambo dio las facilidades para cumplir con la entrega de las plantas. Su presidente ingeniero Diego Armijos felicitó la iniciativa y sostuvo que este tipo de proyectos ayudan mucho para que los ciudadanos se involucren con el cuidado de las fuentes de agua. Es un tema que es sumamente importante de felicitar y que se lo siga haciendo. Emocionado y con el objetivo de ayudar a la preservación de las cuencas hidrográficas, Víctor Hugo Pintado, morador de la parroquia del Tambo, se hizo presente para retirar plantas que según dijo serían sembradas cerca de la quebrada que pasa junto a su propiedad. Es un buen éxito que la alcaldesa pues ha tomado estas medidas para llevar a todo el mundo y por eso también estoy aquí para en este momento me encuentro para llevar unas poquitas plantas, por lo menos para empezar. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.